Se llevó a cabo en el acto de entrega de reconocimiento a los 100 mejores promedios del nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Nayarit, evento organizado por la Federación de Estudiantes de la UAN. Dicho evento tiene el objetivo de integrar los mejores promedios que se obtienen por medio de la dirección escolar. Es un grupo estudiantil al que se les dará seguimiento en su trayectoria de la UAN. Juan López Salazar, rector de la institución, habla más al respecto. Elevar definitivamente el nivel académico del nivel medio superior, porque cada uno de los jóvenes, aparte de que obtienen buenos resultados, buenas calificaciones, también nos dan, nos retroalimentan, qué es lo que ellos observan en su unidad académica, qué es lo que desearían que tuvieran adicional a su formación, si son actividades netamente curriculares o actividades extracurriculares, el todo con el objetivo de que se crezca en calidad y en calidez en el nivel medio superior.